Hola a todos mi gente bella, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy les voy a estar mostrando unos nuevos productos que voy a estar incorporando al jardín. He escuchado muy buenas referencias de estos insumos, son insumos para sustrato, así que he decidido probarlos. Les voy a contar un poquito sobre la información que pude recolectar al respecto sobre estos productos, porque como les dije son nuevos, todavía no tengo experiencia con ellos, así que los vamos a estar probando a medida que pase el tiempo y vamos a ver cómo nos va. Y después, o sea, una vez que les haga esta presentación de los productos, obviamente vamos ya así, ya mismo vamos a empezar a utilizarlos, porque siempre ansiosa. Además, bueno, los voy a estar incorporando al sustrato que yo ya suelo utilizar, así que bueno, para la gente nuevita del canal y que no conoce qué tipo de sustrato utilizo, ahora lo van a poder ver, van a ver cómo lo preparo y qué es lo que estoy ocupando, así que bueno, basta de cháchara y vamos a comenzar. Muy bien mi gente, comencemos. Hay tres productos que son los primeros que compré, que son este, tenemos por acá sílice, tenemos tricodermas y micorrisas. Seguramente ya han escuchado hablar de estos productos y si no, bueno, sean bienvenidos. Yo escuché, si mal no recuerdo, por primera vez sobre este producto, sobre lo que es micorrisas y tricodermas en el canal de Ale, de Alma Cactusera, quien nos recomienda bastante utilizar estos productos, sí, porque son productos que favorecen al desarrollo de las raíces, aumentan su sistema inmune y además también ayudan a combatir los hongos que no son benéficos para nuestras plantitas. Así que bueno, la verdad es que es una tentación no probarlos, sí, buscando un poquito más de información al respecto, llegué también al canal de Elena Craig, que Ale también recomienda este canal, que se llama, es un canal de YouTube que se llama Camino de Espinas, sí, yo la verdad es que este canal, chicos, se lo súper súper recomiendo porque tiene muchísima información que es súper súper valiosa, sí. Yo por lo general, cuando veo videos, lo hago cuando estoy cocinando, haciendo un poquito de limpieza, lavando y me ha pasado que con el canal de Elena es diferente, ¿por qué? porque me tengo que sentar con un tecito, un matecito, un cafecito y con mi cuadernito para tomar notas, porque así son de interesantes las cosas que ellas nos comparten, mucha información, muy valiosa, así que si ustedes la verdad quieren hacer crecer un poquito sus conocimientos, no solamente de lo que es suculenta, sino de otras plantas, les recomiendo el canal de Elena Craig, que es Camino de Espinas. ¿Qué querés, bebé? Quiero estar conmigo. Ah, ¿querés estar conmigo? Bueno. Pero no toques. No, no toques. ¿Qué? No. Cuidado, no vas a mover el trípode. ¿Vas a venir para acá? No, aquí me corto, corto. ¿Qué? No, no, no cortes, va a ser un video largo, no lo cortes. ¿Cuánto horas dura? No, no va a durar horas, pero va a durar unos cuantos minutitos. ¿Pero es una tía? ¿Te vas a quedar mucho? ¿Todo el video? Sí. Bueno. Pónete off. Bueno, como les iba diciendo, perdón por la interrupción, estábamos en el canal de Elena Craigs y Camino de Espinas, que se los súper, súper recomiendo, chicos. Bueno, es allí también donde conseguí un poco más de información de estos productos. Y es más, estos tres elementos los conseguí de ella, ¿sí? Los encargué a través de su página de Facebook, Camino de Espinas. Y ella también publica álbum en lo que sería la Feria de la Garden Fest, que si siguen a Ale seguramente ya saben de qué feria les estoy hablando. Bueno, en mi caso, como yo vivo bastante lejitos de Buenos Aires, entonces lo que hago es encargar a través de Facebook por los álbumes de venta y después me hacen el envío, ¿sí? Bueno, fue ahí donde me animé y encargué estos productos. Que la verdad están, son productos bastante accesibles, ¿sí? Entonces, vamos a probarlos en el día de hoy, ¿sí? Bueno, con respecto a las micorrisas, como les mencioné anteriormente, son productos que se colocan en el sustrato, ¿sí? Los pueden colocar ya sea por riego o directamente en el sustrato y eso va a ayudar a tener nuestras raíces como más protegidas, ¿sí? A ver, esperen. Levanta la silla por arriba, así no golpeas el trípode ni la cámara. Mira, eso. Pasá con cuidado, no te vayas a caer. Dale. ¿Cómo puedo cruzar? ¿Y cruza? ¿Listo? Bueno. Ahí te vas a quedar, ¿sí? Sí. ¿No vas a venir acá al lado mío? No. Bueno, está bien. Así que, bueno, en la página de Facebook de la Garden Fest, ¿sí? En ese grupo, Elena nos deja la información detallada sobre estos productos. Nos dicen qué es, cómo funciona y cómo se utiliza, ¿sí? Lo mismo con el tricoderma y con el sílice, ¿sí? El sílice es un producto que yo no había escuchado nombrar. Es un producto que me dio curiosidad y por eso decidí probarlo, ¿sí? Así que, bueno, vamos a mis notas. Así no les doy la información equivocada, ¿sí? Les voy a estar compartiendo la info que nos dejó Elena en la página de Facebook sobre qué es el producto y cómo se utiliza, ¿sí? Cómo funciona. De todas maneras, si ustedes quieren saber un poco más de esto, les recomiendo su canal, ¿sí? Bueno, con respecto a las micorrisas, ¿sí? Como les dije, son hongos naturales y benéficos que se asocian a las raíces, ¿sí? Y las favorecen aumentando su resistencia ante situaciones ya sea de estrés hídrico y salino, ¿sí? Aumentan la absorción de nutrientes y de agua en la planta. Y también incrementan su supervivencia ante trasplantes cuando la raíz está colonizada por hongos micorrísicos, ¿sí? Este, bueno, ya después les voy a explicar cómo es que se aplica cuando lo apliquen mis sustratos, ¿sí? Con respecto a las trichodermas, ¿sí? O trichodermas, también es un fertilizante biológico. Es un hongo benéfico que impide el desarrollo de los hongos o nematodos que son causantes de enfermedades en las plantas, ¿de acuerdo? Toma los nutrientes de los hongos patógenos y no me muevas la cámara, amor, ¿no? Toma los nutrientes de los hongos patógenos alimentándose de los materiales orgánicos y haciendo que los nutrientes se conviertan en formas disponibles para la planta, ¿sí? Este trichodermas también lo podemos agregar en el sustrato o aplicarlo por riego. En mi caso, yo lo voy a estar aplicando por riego porque Elena recomienda no colocar los dos productos juntos, ¿sí? Porque van a competir entre ellos y eso nos va a dar como resultado, o sea, no nos va a dar un buen resultado. No es bueno ni para ambos productos ni para las plantas, ¿sí? O sea, que no vamos a obtener ningún beneficio. Entonces, lo ideal siempre es aplicar primero un producto y después el otro. Es por eso que yo a este, mi incorrisas, lo voy a estar agregando directamente en el sustrato y a este lo voy a estar aplicando una vez por mes por medio del riego, ¿sí? Otra cosita, ¿qué más? Ah, y tenemos el sílice, ¿sí? El sílice, como les dije, este es un producto del que yo no había escuchado nunca y me causó muchísima curiosidad. El sílice es un mineral combinado con micronutrientes, ¿sí? Esto va a garantizar, garantiza plantas con pared celular reforzada, lo que aumenta las posibilidades de las plantas para poder soportar condiciones adversas como la salinidad, la sequía, la inundación, ¿sí? Por ahí cuando tenemos muchas épocas de lluvia, como es mi caso, también el frío y la radiación o los calores excesivos, ¿sí? Este, también ayuda a las plantas a ser un poco más resistentes a enfermedades y plagas. Así que, bueno, es un producto bastante prometedor y lo mejor de todo es que es natural, chicos. Así que vamos a probarlo y ya con el tiempo les voy a ir contando cómo nos va, ¿sí? Dice que ante las plagas forma una doble barrera de silicio dificultando la infección y penetración de insectos. Además, aumenta la liberación de enzimas de defensa, ¿sí? Y se aplica también directamente en el sustrato. Entonces, estos dos productos los voy a estar agregando directamente en el sustrato y a este lo voy a estar agregando por riego, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va mi gente, ¿sí? Acá, miren, para que vean que no les miento, voy tomando mis notas de toda la información que yo voy recolectando. Bien. Bueno, otro producto que también adquirí hace poquito y del que escuché bastante también y muy buenas referencias es el agua oxigenada, ¿sí? Ale de Almactucera hace poco sacó un video súper informativo sobre cómo utilizar este producto. Lo vi dos o tres veces al video y dije, bueno, lo voy a utilizar, me voy a animar y la verdad es que también tiene muy buenas, muy buenas referencias porque es otro producto que también va a ayudar a reforzar el sistema inmune de las raíces, va a ayudar a que tenga una mejor absorción de los nutrientes y todo gracias a que este producto permite a que las raíces tengan una mejor oxigenación, ¿sí? Entonces, vamos a estar utilizándolo y les voy a ir contando mi experiencia más adelante. El agua oxigenada la verdad es que me sorprendió porque hay muchas cosas que yo no sabía de ella, como todos los beneficios que tenía, ¿no? Por ejemplo, si hubiera sabido antes, no sé de esto, quizás si me hubiera informado un poquito antes, la hubiera utilizado desde que comenzó acá el verano, quizás antes de que comience el verano, sobre todo porque acá mis plantas sí suelen pasar por un estrés hídrico bastante importante, por las lluvias. Entonces, creo que estos productos hubieran sido muy, pero muy útiles para mí, ¿sí? Pero bueno, nunca es tarde y siempre está bueno animarse a probar cosas nuevas, ¿sí? Como les dije en videos anteriores, es importante esto de ir probando nuevos productos, nuevos insumos y observar, observar mucho qué resultados nos dan y de ahí seguir usándolos o descartarlos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué más he comprado? Otro producto que compré, que bueno, que no es un nuevo insumo porque lo uso siempre, es el humos de lombriz. El humos de lombriz es la vieja confiable ya en mi jardín, es un producto que utilizo siempre. Bueno, esto lo compré acá en mi ciudad y ya me hacía falta para hacer más sustrato para mis plantitas, así que es por eso que aproveché de comprarlo, ¿sí? Así que bueno, mi gente, estos son los nuevos productos que he adquirido, este es el de siempre y ahora lo que vamos a hacer es armar, ¿sí? Les voy a mostrar cómo es que hago yo mi sustrato y mi nuevo va a ser como que mi nuevo sustrato, ¿por qué? Porque voy a estar agregando estos nuevos productos, ¿sí? Vamos a eso. Muy bien, mi gente, ahora vamos a preparar el sustrato. Voy a estar utilizando este recipiente que es por donde generalmente preparo mi sustrato, ¿sí? Voy a estar utilizando este colador porque yo suelo colar o tamizar la tierra que utilizo. Ahora les muestro por qué. Voy a colocar por aquí una cantidad de sustrato. Por ahí. Y vamos a colar o tamizar, ¿sí? Este procedimiento lo hago cada vez que no compro ya la tierra tamizada. Como todavía no fui a comprar tierra, tengo que ir a comprar, pero tenía la tierra que no viene tamizada, que viene en bolsa grande. Entonces, vamos a estar utilizando esto, ¿sí? Bien. Y es este el motivo por el que yo suelo tamizar la tierra, ¿ven? Viene con mucho material orgánico, como son hojitas secas, palitos, a veces viene una que otra piedrita. Entonces, la verdad es que esto para mí, para la sucus, no le sirve, o sea, no le ve utilidad. Es más, siento que hace más que nada bulto en la maceta. Entonces, es por eso que no lo suelo ocupar. No lo descarto, simplemente lo pongo en una compostera para que siga en un proceso de descomposición. Y poder utilizarlo más adelante, ¿sí? Bien. Entonces, y acá ya me queda el sustrato, como pueden ver, un poquito más como limpio, ¿no? Solamente tengo lo que sería tierrita, por ahí quedan algunos restos de hojas y palitos, pero son muy pequeños y que no hay problema como que queden en la maceta. Vamos, vamos a seguir, vamos a tamizar un poco más, porque necesitamos un litro de sustrato para poder agregar el producto según las medidas que nos recomienda Elena. Vamos a poner más tierrita, Andrés nos va a ayudar. ¿Te echo un poco más? Sí, acá. Cuando voy a utilizar, esta tierra por lo general, así sin tamizarla, la ocupo con plantas de interior, plantas florales que tengo en el jardín, como malvones, cosas así. Entonces, bueno, ahí como que no tengo problema para utilizarla sin tamizar. Pero para las sucus y los cactus siempre me tomo el trabajo de tamizarla, a menos que, como les dije, ya la consiga tamizada. Entonces, ya me ahorro este paso. Bien, ahí, vamos a tamizar un poquito más. Vamos a hacerse de tamizarla. ¿Qué? Ahí no lo toques y no se va a mover la cámara. Bien. ¿Ven? Es mucho, mucho. El material que nos queda, ¿sí? Que no está descompuesto. Bien. Vamos con un poco más. Bien. No me conviene dejar ese material en la maceta porque si no se va a descomponer ahí, ¿sí? Y eso no es benéfico para las plantas porque la descomposición requiere que la planta, o sea, cuando un material orgánico entra en descomposición, las temperaturas se elevan, ¿sí? Entonces, si este proceso de descomposición pasa en nuestras macetas, va a hacer que la temperatura del sustrato aumente y posiblemente se van a ver perjudicadas nuestras, las raíces. Pueden llegar a provocar lo que sería la pudrición en las raíces. Por eso que es mejor, sobre todo con los calores y las lluvias por las que estuvimos pasando. Y es por eso que quiero tratar de evitar o de minimizar las posibilidades de las apariciones de los hongos. Es también por esto el motivo de que yo utilizo un sustrato más inorgánico, ¿sí? Bien. Descartamos bastante material, ¿sí? Muy bien. Ahí andamos, ¿ya? Ahora voy a colocar el humus de lombriz. Allá dejé la tijera, papu, ¿me la pasas, por favor? Ok. Vamos a colocar el humus de lombriz. Lo bueno del humus de lombriz es también que es un abono orgánico, entonces lo podemos usar con total confianza. Como tierrita, mira. Yo el sustrato lo preparo a ojo, la verdad. Así que se me complica un poco darle las medidas. Ahí estamos. Bien. Pero la idea es más que nada para que ustedes vean cómo yo lo voy preparando. Vamos a mezclar un poquito. Y por último voy a agregar una buena, buena cantidad de perlita, ¿sí? Como verán, yo ocupo bastante, bastante perlita. Vamos a mezclar esto. Bien. La perlita también la suelo comprar directamente por bolsas grandes porque es mucha la cantidad que compro, o sea, que utilizo. Entonces no me conviene comprarla por paquetes más pequeños. Ahí vamos a mezclar bien. ¿Dónde quedó? Pásame esa la perlita, la cucharita. Bien. Ahora sí, con esto se me facilita para poder mezclar. Bueno, este, mi gente, es el sustrato que yo venía ocupando hasta el día de hoy, ¿sí? Simple, muy sencillo, muy sencillo, se puede decir que hasta económico, pero que me ha funcionado, me ha funcionado, me ha servido. Así que es por eso que lo sigo utilizando. Es más, yo creo que voy a agregarle un poco más de perlita a esto. Sí, le voy a agregar un poquito más de perlita. Un colibrí, mamá. Un colibrí. Quietito, así no se va. Y come tranquila, está alimentando del néctar de las florcitas. Quédate quietito, así no se asusta. Creo que ya se ha ido. ¿Ya se fue? Sí. Bien. Muy bien, acá traje más perlita. Le voy a agregar un poquito más. ¿Puedes ver el video? No, ya le di play. Cuidado, bebé, que estás moviendo la cámara. Cuidado, no pistes. Cuando nos fuimos. Ah, cuando nos fuimos, sí. Muy bien. Bueno, no les mentí cuando les dije que ocupo mucha perlita y lo pueden ustedes apreciar. ¿Ventajas de este sustrato? Bueno, es un sustrato inorgánico, bastante poroso, bastante drenante. Si están en un clima muy lluvioso, yo se los recomiendo. Ahora, si están en un clima seco o ustedes tienen las plantas en invernadero, entonces no se los recomiendo tanto. Porque no retiene por mucho tiempo la humedad, entonces bueno. Yo acá, mis plantas no las tengo protegidas con techo, entonces sí con media sombra, pero no con techo. Entonces, padecen las lluvias. Por eso que utilizo este sustrato, ¿sí? Bien. Sí. ¿Cada vez que pausas el video no pasa? Claro, se detiene. Bien, mi gente. Y justamente como es un sustrato inorgánico, no tiene muchos nutrientes, ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de corregir ahora con el tema de las micorrisas y con el sílice, ¿de acuerdo? Cosa de que los poquitos nutrientes que pueda tener este sustrato, las raíces los puedan absorber sin problema. Y además, obviamente, como mencionamos, también van a reforzar su sistema inmune. Bien. Con respecto a las micorrisas, la medida que nos recomienda Elena es una cucharadita de té por litro de sustrato. Así que eso es lo que vamos a estar agregando. ¿Eso qué es? Una cucharadita de té, micorrisas se llama. No, es uno de té. No, amor, que me estás moviendo a la cámara. ¿Es uno de té? No, la cucharadita se llama cucharadita de té. Ah. Porque es chiquita. ¿Para el té? Para el té. ¿Puedo echarle un poco? No, ya le voy a echar yo. Vamos a espolvorear así por todos lados. Voy a estar echando dos porque acá hay más de un litro de sustrato. Hay dos, ¿sí? Así que, ahí está. Perfecto. Y vamos a mezclar. Simple. Vamos a mezclar muy, pero muy bien. Bueno, ya en otros videos les he mencionado que hice un parate con respecto a comprar plantas. Y es por eso que decidí usar por ahí ese dinerito más en otro tipo de compritas como justamente los insumos, ¿no? Para poder tener a las pocas plantas que me vayan quedando, tenerlas pocas entre comillas porque igualmente siguen siendo bastantes. Pero bueno, tenerlas en las mejores condiciones posibles, ¿sí? Y obviamente eso influye en el sustrato, ¿sí? Tener un buen sustrato. Esto no quiere decir que voy a dejar de comprar plantas, ¿no? Sí voy a estar comprando más plantitas, pero van a ser compras como con más conciencia, ¿sí? Plantas que realmente quiera tener en el jardín, plantas que desee mucho, mucho, mucho. Pero ya no, no va a ser como antes que compraba lo que veía. Bueno, y ahora, sí. ¿Qué pasaría si tuviera un colibrí de mascota? Sería lindo un colibrí, pero no sé si de mascota. Es lindo o mejor verlos así, que ellos vengan solitos. ¿No te parece? Yo quiero tener uno de mascota. No, tener uno de mascota, ¿pero qué? ¿Lo tendrías en jaula? Pero con plantas. No. Es mejor verlos y que ellos vengan solitos. Si vos tenés muchas plantas, van a venir los colibrí. No va a ser falta que los tengas de mascota porque los vas a poder ver. ¿No te parece? ¿Porque tardaron mucho? No, vienen todo el día, solamente que como vos no pasas tanto tiempo acá en el jardín, no los ves. A ver si se voy acá y veo un colibrí. Bien, bueno, estoy consultando qué cantidad es la de sílice. Dice que se aplica directo en el sustrato entre 100 y 200 gramos por carretilla. O sea que también será aproximadamente una cucharadita de té por estos dos litros de sustrato que estoy preparando. Nunca he preparado, tendría que preparar como una carretilla sería lo ideal porque así uno prepara de una sola vez. Pero bueno, después, ¿dónde guardo tanto sustrato? Esa sería la cuestión. ¿Eso cómo se llamó? Este se llama sílice. ¿Sílice? Sí. ¿Y el blanco ese? Mico Risas. ¿Qué significa con las letras? Es la inicial de cada uno de... ¿O sea, de su nombre? Claro. Vamos a colocarlo así, mi gente. Y vamos a mezclar, ¿sí? Una cucharadita de té equivale aproximadamente como a 3 gramos del producto. Así que ahora vamos a mezclarlos muy bien. Como pueden ver, también son productos bastante rendidores, así que convienen, convienen la verdad tenerlos en el jardín. Vamos a mezclar muy bien. Y así ya tenemos nuestro nuevo sustrato, nuestro... ¿Cómo sería? Nuestro sustrato renovado, ¿no? Para las sucus y los cactus. Sustrato 2.0. Así es como mejoramos... ¿Sabes qué? Siento que le falta un poquito más de perlita. Un poquito nada más. No, no dejes que me mueva la cámara, la data. La bajé. Bueno. Esta también quiere salir en el video. ¿Cómo va a salir? Ya vamos a hacer que salga en el video, sí. Muy bien, mi gente. Ahí está. Y así tenemos... ¡Tarán, tarán! Nuestro sustrato para las sucus y los cactus. ¿Sí? ¿Te gusta o no, Andrés? ¿Cómo quedó? Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Muy bien, mi gente. Como el sustrato ya está listo, entonces ya, pero ya mismito lo vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? Lo que me quedo pendiente de mostrarles cómo preparar es el tricoderma y el agua oxigenada, ¿de acuerdo? Esto se los voy a estar grabando cuando haga uso de ellos. Ahora ya no los voy a estar utilizando, así que bueno, es por eso que no los preparo, ¿de acuerdo? Esto, sí, vamos, ya mismo voy a estar colocando el sustrato en... Tengo una maceta acá, número 10, donde voy a estar colocando unos esquejitos de Echeveria van Kepel. Miren, están ahí recuperándose. Sí, esta está bonita, pero hay otras que no están tan bonitas porque pasaron por un estrés hídrico, sí, un exceso de agua por las lluvias. Pueden notar acá estos puntitos, son los que muestran este estrés que les menciono. Y además, como si fuera poco, las atacó una, alguna larva, algún caracol y se ha comido el ápice. Todavía las puedo recuperar porque el tronquito está sanito y la planta dentro de todo se ve en buen estado. O sea, dentro de su tragedia, pobre, se ve en buen estado. Así que vamos a tratar de recuperarla. Bien, para eso voy a estar utilizando una maceta número 10. Coloqué una mallita en el fondo de la maceta para que no se escape el sustrato. No utilizo capa de drenaje porque no hace falta, porque es un sustrato ya que de por sí es muy drenante. Así que es por eso que solamente utilizo la mallita, ¿sí? Lo que voy a hacer es llenar la maceta y colocar los esquejes que me quedaron de la banquete. Muy bien. Ahí Andrés me va a ayudar a colocar las plantitas. Bueno, esperemos que este nuevo sustrato les ayude a recuperarse rapidísimo. Ya cuando empiecen a sacar sus raíces, ahí es cuando voy a estar preparando la tricoderma y el agua oxigenada para hacerles su tratamiento también, ¿sí? Y con el paso del tiempo vamos a ir viendo cómo prosperan estas plantitas, ¿de acuerdo? Ahí. Vamos a tratar de que entren todas en la maceta. Porque como no tienen raíz, vamos a hacer que compartan, ¿sí? La banquepel es una planta de muy lento crecimiento, mi gente. Así que vamos a tener que tenerle mucha, pero mucha paciencia. Tengo piedra. Hay piedritas. Acá esto vamos a poner por aquí. Esto vamos a poner por aquí. ¿Saben que ya se nos está yendo la luz? ¿Del sol? Del sol. Ahí, bien. ¿Y ahí quedaron? ¿Va a quedar bien una piedra? No, no le va a hacer falta piedrita. Sí, rescaté todas las que pude. Esta banquepel estaba preciosísima. Era una comunidad muy, pero muy bella, pero bueno. La verdad es que de por sí a la banquepel no le gusta el exceso de agua. Así que bueno, era de esperarse que le suceda esto. Miren. Ahí han quedado. Y ya en los próximos videos les vamos a ir haciendo seguimiento de esta plantita para que vean cómo van prosperando en el nuevo sustrato. Y bueno, y más adelante cuando ya le apliquemos lo que es el tricoderma y el agua oxigenada. Y bueno, mi gente bella, llegamos al final del video. Espero que les ayude. Vino Santi te vio que estabas vos en el video. Sí. Dejame que me despida. Ya es la tercera vez que estamos grabando esta despedida. Bueno, vamos. Y bueno, mi gente bella, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su super like y a suscribirse para no perderse los próximos contenidos. Prometo que no va a ser tan accidentado. Acá estamos finalmente los tres figuretis. Miren. Que querían salir el video. Y bueno, nada. Espero que les haya servido la poca información que les pude brindar. O que más que nada que los invite a buscar más información. Y si es así, si ustedes quieren saber mucho, pero mucho, mucho más. No duden en ir al canal de Ale de Alma Cera. O al canal de Elena y, o mejor dicho no, o. Y al canal de Elena Craig, que es Camino de Espinas. Les prometo que no se van a arrepentir. Ahí van a encontrar muchísima, pero muchísima información de todo. Gente que sabe y que sabe mucho. Así que hay que aprovecharlos. Bueno, espero que también les sirva el sustrato que he preparado. Por si es que ustedes tienen un clima así súper, súper, súper húmedo. Como el mío, con muchas lluvias. Y bueno, anímense, anímense a prepararlos. Anímense, como siempre, también a probar nuevos productos. Que pueden ser muy beneficiosos para nuestras plantitas. Bueno, hasta aquí. Si les gustó el video, no olviden dejar su súper like. Y a suscribirse para no perderse los próximos contenidos. No, no está saliendo la gata. Es que ya se acostó a dormir. Miren, ahí está la gata, ¿ven? Ya se acostó, ya se aburrió. Bueno, mi gente, les dejo un beso para todos. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Adiós. Adiós, adiós, decía adiós. 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 Adiós.